En Arruazú han vuelto a repicar las campanas. Esta vez no ha sido el toque de Tomás el que fuera campanero del pueblo durante seis décadas porque está retirado desde hace ya algunos años, aunque sigue llevando las campanas en la sangre. Tomás, ¿qué tal has escuchado Ángel? ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, cada uno su estilo. ¿Un maestro como tú? Bueno, maestro. ¿Te da un oído muy crítico? Cada uno pues tiene su estilo. Cada uno hacemos más o menos lo que sabe, lo que nos gusta, porque todos los campaneros nos replicamos lo mismo. Ahora llevas ya un tiempo retirado. No sé si echas de menos subir al campanario. Mucha pena. Luego pusieron eléctrico y ya cuando digo eléctrico me da tristeza. ¿Por qué? ¿Qué significan las campanas para un pueblo? Un pueblo pequeño era todo. Era para ir a la iglesia, para ir de procesiones, de fiestas, de Navidad, bodas y entierros. ¿Las alegrías y las penas? Todo. ¿Cuántas veces has subido ese campanario? ¿Cuántas escaleras tiene? ¿Ya las has contado? Sí, pero no sé si son 70 o por ahí. Antes de joven, subir y bajar corriendo hacía, pero luego últimamente peor que subir y bajar. Dicen de ti que repicas como los ángeles. Bueno, intento llevar un ritmo bonito y muchas combinaciones. Cuando estoy solo allá arriba, cuando sales a la mañana arriba un silencio en la torre, es otro mundo. Es distinto. Allá solo y tú y las campanas. Tenemos aquí vitrina de trofeos. Pues sí, desde los primeros de llevar hasta los últimos. Aparte de campanas, de mus también hay. ¿Qué eres mejor, campanero o jugador de mus? Sí, voy a decir de los dos. Estas, las primeras son de llevar, el primer año de campeonato que gané. Aquí también ya serías bien joven, ¿eh? Sí. En 76. Fíjate, se ha llovido, ¿eh? Jesús Mari, ¿dónde estamos? Cuéntanos. En el monumento a José María José Sustri, cura, antropólogo de Arroazú, de Aduzco, Argentina, una persona muy dedicada a la eusquera. Y le habéis hecho homenaje en el pueblo. Y le hemos hecho homenaje. ¿Es un pueblo pequeño? Pequeño. Somos unos 100 habitantes, acostados, pero hemos recuperado mucha gente joven con críos. Sois muy activos, ¿no? Además, en este pueblo. Colaboramos todos para hacerlo del pueblo. ¿Esos que os lleváis bien? Sí, muy bien. Luego tenemos una posada que es maravillosa. Eso le da la vidilla, ¿no? Me imagino al pueblo también. Impresionante. ¿Dónde estamos llegando? Al elcarte que decimos en esto, que la sociedad. Esto eran las antiguas escuelas. Aquí es donde fuimos a la escuela nosotros. Estáis recuperando además el lavadero, ¿no? También. Lo único que le falta ahora es la vasija. Bueno, Marta, te vemos aquí en plena faena porque eres la responsable del menú que van a degustar mañana los campaneros. Y entre el menú vemos a juarrero. Eso es uno de los platos típicos de la zona. Por aquí tenemos, pues mira, los ingredientes principales. El bacalao. Por aquí tenemos las verruricas. El tomate que es hecho aquí en casa. El siguiente paso sería, pues, echar ya el bacalao en trozos majos. Porque si lo picas más, suele quedar muy líquida. A esperar un poco que se haga. Luego le echamos el tomate frito. A ver, ahora sí os gusta. A ver aquí, la cata de expertos. Mmm, qué pinta. Vamos a ver si le damos el aprobado. ¿Qué tal? Está riquísimo. Espectacular. De sus puntos, ¿eh? Chau. Sí. Sí. Sí.